¡Muy buenos días! Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 12 de marzo del 2019. Hoy nació Cassandra Damirón Francis, un día como hoy. Gracias a Dios por estas primeras horas, gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Esto es de mañana, aquí tenemos todas las incidencias nacionales e internacionales. Locales, análisis, entrevistas. Hoy vamos a tener al ingeniero Julio Lizardo, quien estará hablándonos de sus aspiraciones a la Alcaldía de San Francisco de Macorís y también temas interesantes como las olas de atracos que están rondando la universidad aquí en San Francisco. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándole todo lo acontecido en este mundo globalizado. De inmediato, darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. que a diario la necesitamos, se nos va la guagua, como dice, por cualquier situación. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos brindan en permitirnos entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 a este su programa de mañana y por el canal 10 de Telenor. Un saludo grande para mucha gente que nos ve y nos saluda y nos dice que este es su programa número uno de las mañanas. Así es, Francis. Gracias a Telenor, canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. Al canal 14, la novia del Atlántico, nos une allá con la ciudad de los cruceros. Puerto Plata, al 41 con la olímpica ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes. Espaillat, también al canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste y en diferido para gran parte de Estados Unidos en el 1014 a través de Canán a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy los vientos del noroeste estarán interactuando, trayendo algunos campos nubosos, por lo que se pueden ocurrir algunos chubascos locales en la zona nordeste, sureste, cordillera central, Gran Santo Domingo. No obstante, la mayoría de nuestro territorio nacional estará sin posibilidades de lluvia, suelo, cielo claro. Las temperaturas estarán ligeramente calurosas en la zona urbana durante el día, tornándose agradable en la noche, en la madrugada y en las primeras horas de la mañana, especialmente en los sistemas montañosos de nuestra geografía nacional. Temperatura agradable y fresca a partir de la noche en nuestro territorio. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Bueno, gracias, Fulvio. Con esta información nos permite estar al tanto de cómo se va a ir comportando el clima. Bueno, anoche llovió mucho aquí. Cayó su chubasquito. Correcto, aunque amanecimos mojados. Y la otra parte es que hace falta que llueva porque la sequía es una realidad. Y el uso del agua debe de tener hoy, hoy, los dominicanos, tomarlo en serio. El carro debe quedarse un poco más tiempo en las condiciones de... Sin lavar. Sin lavar. En la casa, la ropa, procurar lavar en la máquina con la mayor cantidad y así reducir el consumo del agua, que no va a hacer falta. Eso es una realidad. Están casi todas las presas por debajo de sus niveles mínimos. Entonces, si no llueve, no hay reserva. Así es. Y por eso es que debemos de atender esto en razón de la informe que da Fulvio sobre el clima. Ahora debiera de llover un poquito más. Chubasquito. Un poquito más. Bien, Francis. En nuestro país continuamente se vienen registrando olas de atracos en diferentes sectores de la sociedad. En diferentes urbanizaciones, barrios, periféricos. Pero atracos también en las universidades. Atracos también cerca de lugares que son totalmente transitados en horas del día y que tienen supuesta vigilancia. También se están dando. Y las olas de atracos no decriminan. No dicen quién es. No le preguntan si es blanco, si es feo, si es bonito. Donde quiera, atracan. Y continuamente, esos sectores, los sectores viven llamando a la Policía Nacional que haga más vigilancia. Eso se ve constante, diario. Una ola de atracos diario que tiene en su sobra la población. Y ahora, pues, les ha tocado al recinto OAS San Francisco de Macorís. Además, se denuncia una ola de atracos en la parte frontal de la universidad, así como usted lo escucha. En la parte frontal de la universidad, una ola de atracos. Especialmente los fines de semana frente a la universidad, atracando a los estudiantes. Atracadores que se pasan por estudiantes, atracadores que se confunden ahí con ellos. Y están atracando a diestra y siniestra todo el que pueden atracar en esa zona. Una zona que debe de estar vigilada. Una zona que tiene que dar, por lo menos, un mínimo de seguridad. Y que es la vía de tránsito más concurrida aquí en San Francisco de Macorís. Una vía de salida hacia la parte de la demás provincia, María Trinidad Sánchez y Samaná y Bajo Yuna. Y también conecta con el norte, con la costa. Y también desde allá hacia acá, hacia acá, hacia el norte, viene también mucho tránsito. Sin embargo, registrarse estos niveles de olas de atracos. Ha llamado entonces la atención al director de la UAS, recinto San Francisco de Macorís. Y él dice que hace falta, que causa, cómo puede ser que hayan tantos atracos en frente al mismo centro. Y las declaraciones de Miguel Medina, a la vez, muestran una preocupación. Y también los estudiantes se unen a ella, y también la población, por la ola de atracos que ahí se están haciendo. Que pone en peligro la vida de los estudiantes, la vida de los que van ahí, de los profesores, maestros, de los que trabajan ahí. Vamos a escuchar las declaraciones de Miguel Medina, director UAS, San Francisco de Macorís. El primer problema que tenemos, y estamos en vía de resolución. El primer problema que tenemos que resolverlo, es la escasez de personal. El personal de seguridad en el recinto es insuficiente. La rectora tiene la solicitud ya de varias personas que vendrían a reforzar el personal de seguridad. Las cámaras de vigilancia se está haciendo un rediseño. Es interesante que el propio director admite, es consciente y admite los hechos que se han producido en el entorno y hasta en el recinto. Pero hay un sentir social y nuestro. ¿Cómo operan a sus anchas estos atracadores? Que yo he llegado a decir que la asociación de atracadores está muy activa. Sí. Y que la autoridad sabe quiénes son en lo más peligroso. Eso es lo más, penoso. Y penoso. Saben hasta el modo operandi, cómo operan. Al punto que tú puedes ir a hacer una denuncia contra un individuo y el propio policía que te está recibiendo la denuncia dice, no, no, ese no hace eso. Ese no opera así. Lo conocen todos. Oye, me te lo aseguro. Ese no opera así. Es decir, que tienen características, modo de operar, muy bien claro y definido. Pero la economía del robo que aquí se da en atracos, que aquí se dan en San Francisco, está involucrada parte de esos cuerpos que debieran de estar persiguiendo. Se benefician de esos atracadores. Ojo, no la institución, no la policía, no el general. Hay miembros de esos que tienen vínculos y saben cómo operan y dónde operan y qué reciben cada vez que hacen un acto de esta naturaleza. Y ellos se van trasladando, Francis. Primero una denuncia en los Piantini, mucha denuncia, ola de atracos. Ahora en la universidad, luego se van a Caperuta. Es la zona, esos que atracan por ahí, es la misma zona de operación de unos y otros. Los de los Piantini son los mismos de la UAS. Lo que pasa es que es el radio. Se van trasladando también a diferentes puntos. Bueno. Como ellos dicen, ponen caliente. Se están enfriando en la Piantini ahora. Ellos ponen caliente en un punto de la ciudad y después que están muy calientes, entonces se trasladan a otro. Entonces, cuando uno escucha al director, le da grima, porque en cierto modo la academia está siendo atacada sensiblemente por este flagelo del atraco y de los delincuentes. Dios quiera que haya una respuesta, no del recinto, porque se supone que la autoridad garantiza la seguridad ciudadana, porque el recinto, aunque tiene la obligación de resolverlo con sus propios medios en la medida de la posibilidad, no podemos quitarle ni dejar que siga esta realidad, no exigiendo a la autoridad que garantice mínimamente la seguridad del entorno del recinto de los estudiantes y de la sociedad circundante de esa zona respecto a esos delincuentes. Ahora, Francis, la universidad debe de tener un protocolo que responda ante situaciones de emergencia. Y ahora mismo, a lo que dice nuestro amigo Miguel Medina, director de OAS Recinto San Francisco Macorís, es para declarar el asunto de seguridad en ese recinto de emergencia y poner en marcha entonces el protocolo de seguridad que debe de haber en ese recinto. Debe de tenerlo. Debiera. Debiera de tenerlo, porque se trata de vidas humanas y son muchas. Pero, no, y de bienes materiales, porque gracias a Dios los atracos o los atracadores desprenden cadenas, desprenden celulares o quitan celulares, roban carteras y crean pánico y crean... Tienen una secuela psicológica fuerte. Crean pánico. Y de alteración de la salud. Correcto. Entonces, no es fácil y no sé hasta qué punto podría esto causar deserción que deserten de la universidad jóvenes o no sé hasta dónde ellos puedan superar los traumas que esto deja. Pero mira cómo está la sociedad. En los últimos 12 años han muerto por causa de violencia, asesinato y atraco y cosas de esas. 26.760 dominicanos, Francia. En los últimos 12 años. 26.760 dominicanos. Eso parece una guerra. Entonces, ¿tú sabes lo que es interesante? Contrastar eso que tú dices con el saldo que ha dejado guerras por años y no llega a 20.000. No, y no llega a 20.000. Entonces, guerras por años. Sí, y no llega a 20.000. Yo estoy seguro que de esa ola de atraco que se están significando en ese recinto, en las inmediaciones, tal vez llega un 10% en querella a la Policía Nacional. Tal vez. Yo he oído. Tal vez. Yo he conocido. Llega un 10% a la Policía Nacional. Yo he conocido personas que me han asegurado y han hecho relatos que llevan cinco atracos. Sí, una sola persona. Y otras siete y ocho. Sí, sí, sí. Y aquí vimos en un sondeo sobre seguridad de que ya le han quitado seis motores. A uno solo. Es decir, ese ha creado una convivencia al estilo que Dios nos acompaña. Como que no se tiene a quién acudir. Es decir, ese no le está afectando, sino que sabe que... Que él compre el motor de nuevo. Lo grave de esto, Francis, es que no se tiene a quién acudir. Entonces, no hay una esperanza de que esto se pueda cambiar. ¿Cómo es posible que en 12 años hayan muerto en las calles dominicanas por asesinato 26.760 dominicanos? Y también, ¿cómo es posible que el recinto como la OAS hoy se esté enquejando por olas de atracos en sus inmediaciones, al frente y adentro también? ¿Cómo es posible? ¿En qué sociedad es que estamos viviendo? ¿A dónde se ha ido la responsabilidad gubernamental, la responsabilidad de Estado, de ese artículo de la Constitución, de darle seguridad a los dominicanos, seguridad ciudadana? ¿A dónde se ha ido? ¿Qué ha pasado? Y esa cúpula que nos sigue gobernando, callada y simplemente interesadas en sus cosas personales y dejando de lado lo que es el país, lo que es la ley. Callada en tiempos, pero hablando cada vez que quieren confundir al pueblo y se despachan con números alterados, pero también con reducciones y entusiasmo, haciéndole entender a la sociedad que ellos están tranquilos porque la delincuencia ha reducido y la violencia ha reducido en el país. Pues no, pues no, está más que convencida la sociedad de que estamos atacados por una ola delincuencial en el país y no escapamos los franco-macoristas. Yo me atrevo a decir, Francis, a una familia, a una familia que llame, que no haya sido atracado ningún miembro de su familia, una familia que salga y diga, nuestra familia, ningún miembro ha sido atracado, una familia que llame, una. A ver si no nos ha tocado a todos. A todos. Ha tocado la puerta de todos esto que estamos viviendo, esta falta de seguridad. Y las inversiones que ha tenido que hacer el ciudadano dominicano para autoasegurarse son extraordinariamente mayúsculas. Cuando usted suma que usted tiene que comprar hierro para convertir su casa en una cárcel, en una fortaleza, que usted tiene que comprar alarma, que usted tiene que comprar cámara, que usted tiene que comprar protección privada. Oiga, cuando usted suma todo eso y lo suma por la familia dominicana, pasan de 100 mil millones de pesos la inversión que ha tenido que hacer el mismo pueblo en asuntos de seguridad. Y así también nos ha costado la libertad de transitar libremente. Es por eso que nosotros los padres, cuando nuestros hijos van a la universidad, estamos asustados esperando que lleguen. Tú sabes cómo es que estamos ahora. Hierro por fuera y por dentro. Claro. Pero no es para evitarlo. Es para que se le hagan un poquito más incómodo. Más difícil, más difícil. Mira. Porque lo hacen. Los muchachos. Hierro por fuera y por dentro. Reforzado adentro. Los jóvenes se alteran a veces con nosotros los padres y nos dicen, no nos llamen tanto. ¿Por qué? No, es que uno tiene que estar pendiente. Es un miedo terrible que nosotros como padres tenemos. Por ejemplo, el más pequeño mío, cruzando a hacer deporte al estadio, bueno, atracado, con armas blancas. El otro, saliendo de la universidad en la capital, atracado también. Y el mayor también atracado cercano al Darío Contreras. Entonces, uno vive asustado como padre. Y a veces uno le dice a los hijos, comprendan lo que estamos viviendo, entiendan. Y simplemente, pues, faciliten la seguridad. Y faciliten también que nosotros como padres nos sintamos tranquilos. Si usted está con otro amigo, amiga, si está en algún lugar. Y simplemente uno se siente mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como estamos viviendo en esta sociedad, con la responsabilidad de padre, pues uno se altera. Y quiere tener a los hijos seguros, a los familiares seguros. Entonces, señores, hacemos un llamado al pueblo dominicano. Primero a la Policía Nacional, que tiene que poner vigilancia en esos lugares. Especialmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. Y también en la ciudad. En la ciudad. Y también el mismo recinto debe de declarar emergencia de seguridad en el mismo recinto. para hacer entonces, llevar a cabo el protocolo de esa emergencia de seguridad y darse más seguridad a ellos mismos. Esta situación que estamos viviendo, tenemos que cambiarlo. Nosotros no podemos seguir así de indiferente. Ya esa cúpula que nos está gobernando, a ellos no les interesa nada de esto. Porque se quedan callados, no dicen nada. No hay planes, no hay planes. Esa es la verdadera razón. L&R Comercial. En L&R Comercial te la ponemos fácil. Lo que tú estás buscando para tu hogar, todo lo consigue para tu familia. Y ella se hace sentir bien. ¿Qué les hace falta en la casa? Búsquelo en L&R Comercial. Mejor precio, variedad de artículos, comodidad. Se las llevamos sin complicaciones a su hogar. No hay esas complicaciones de tantos papeleos. La cuota se arregla entre nosotros. Usted se pone cómodo a 24 meses como la puede pagar. Sin inicial en L&R Comercial, donde todos califican. Y agradecer a los amables televidentes que ya nos visitan a través de WhatsApp y que están viendo el programa como Yanni en Arenoso. Buenos días, mis amores. Que Dios los bendiga cuando no le escribes por falta de internet, pero no me pierda su programa día tras día. Yanni de Arenoso, lo admiro mucho. Gracias, Yanni. Sabemos que eres fiel a nuestro espacio. Ingeniero Ángel Rojas nos envía una foto. Esa es una falta de respeto al peatón. Eso es en la Javiela. Ay, Dios mío. ¿Qué realidad estamos viviendo con el planeamiento urbano de antaños del ayuntamiento? Sin acera. Es cierto. Es un atropello. Tienes razón, ingeniero. ¿Qué falta tan grave hemos cometido? Dejar acumular todas estas situaciones de construcciones irregulares en la ciudad. Telenor te invita a sumarte a la semana saludable desde este lunes 18 hasta el domingo 24 de marzo. Siete días de informaciones, orientaciones sobre estilo de vida saludables. Finalizando el domingo 24 con la ruta saludable Treetway. Ocho kilómetros para corredores, doce kilómetros para bicicletas y cuatro kilómetros para caminata. Partiendo a las nueve de la mañana desde el Parque José Francisco Peña Gómez, frente a Telenor, hacia el Club Mayorista. Donde tendremos de todo un festival deportivo con aeróbicos, zumba, voleibol, baloncesto, entre otros. Además, rifas, regalos y mucho más. Semana saludable para tu salud. Y recuerda, tu salud depende de ti. Un evento de Telenor. Bueno, gracias Fulvio y vamos a una pausa y regresamos en breve con más contenido desde mañana. Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Saben ustedes que llegamos a través del canal 10 de Telenor y esto para nosotros cada día nos satisface el número de personas que nos reportan su sintonía. Y sobre todo que le gusta nuestro espacio y el contenido que siempre le tenemos acostumbrado aquí en De Mañana. Fulvio, hay muchas de estas situaciones por las cuales pasa el ciudadano, hablando del tema seguridad, que muchas veces no alcanzan el interés de denunciarlo. No, la mayoría no lo denuncia. Y prefieren dejarlo así. Cambian modo de comportamiento, modo de vida, porque de hecho lo dejan sujeto a ese drama y dura su tiempo, pero no van a la autoridad a denunciarlo. Y es una especie de respuesta de que tú, autoridad, yo no confío en ti. Así es. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Porque no es la institución, vuelvo y repito, son los actores que debieran de estar cumpliendo y hay muchas muestras de incumplimiento. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal mis hermanos del alma? Hola, Fulvio. Hola, Francis. Aquí estoy. Buenos días, hermano. Aquí presente. A Dios las gracias. Y yo desesperado esperándote. Y los veo indignados por muchos problemas sociales, muchas problemáticas, que nos perturban a nosotros. Caramba. ¿Cuándo será que todo será color de rosa? Sí. Oh, Dios. Miren, vamos inmediatamente a las noticias. Y comenzamos a nivel internacional. Declaran alarma en Venezuela tras apagón. La Asamblea Nacional venezolana declaró ayer alarma nacional y convocó a manifestaciones para hoy, al cumplirse el quinto día, del peor apagón de la historia del país, con una población desesperada. Ahí está Guaidó. Veamos. No hay normalidad en Venezuela. Y no vamos a ser nosotros los que permitamos que se normalice una tragedia como esta. Por eso este decreto de estado de alarma, de emergencia nacional. No hay normalidad en Venezuela. No más envío de petróleo a Cuba. No se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela. La situación empeora cada vez más en ese país, señores. Esa lucha por el poder. ¿Y qué ha mantenido el frente ahí la oposición? Caramba. Proponen la donación obligatoria de órganos de los criminales abatidos en Brasil. El congresista brasileño Daniel Silveira propuso un proyecto humanitario y compensatario para responder a la demanda de trasplantes que prevé la donación obligatoria de los órganos de los criminales abatidos. Por otra parte, la iniciativa fue tachada por sus opositores de Inhumana, ya que podría provocar que la gente contrate a la policía para matar a delincuentes intencionalmente. Adelante. Entendemos que es un proyecto que no puede avanzar y debe ser frenado en la Comisión de Constitución y Justicia, porque va contra los principios constitucionales y los valores del país. Atenta contra el principio de la dignidad y la inviolabilidad de la privacidad, del respeto a las familias y al fallecido. Solo pueden decidir sobre la donación de órganos, la propia persona en vida o algún familiar después de su muerte. No puede el Estado decidir sobre esta donación, ni siquiera en el caso de personas que han muerto en manos de la policía. En Brasil, muchos enfrentamientos entre agentes y criminales son forzados. Bueno, ahí está, señores. Así que vamos a ver, le seguiremos dando seguimiento a esto. Miren, vamos a ver entonces, el senador de ASUA pide la reelección del presidente Danilo Medina. En un acto de legisladores, alcaldes y altos dirigentes del PLD en ASUA, el senador Rafael Calderón manifestó públicamente estar de acuerdo con la reelección presidencial. Así que ahí está, señores. Vemos imágenes de lo que fue este acto donde Rafael Calderón, recuerden ustedes que Calderón fue perredeísta en algún momento. Ahora este hombre pide la reelección presidencial en un acto público. Ahí vemos las imágenes que nos llegan. Miren, legisladores reaccionan ante posición reeleccionista de senador de ASUA. Adelante. Por aquí, por este congreso, eso no pasa bajo ninguna circunstancia, porque es que no les dan los números. Más del 60% del pueblo dominicano está de acuerdo con que Danilo complete la obra con cuatro años más de gestión. Una posición de músculos que ha hecho el senador, que no tiene nada que ver en el PLD, porque llegó del PRD como un entrepartido, por un cargo se le dio al senador de la provincia. Yo sabía que se había modificado la constitución, porque se reelige el que está en la posición, y el que está en la posición tiene un impedimento constitucional. Y que de ese tipo de voces, que tienen experiencia divisionistas, que no nos llevemos, porque Calderón es un divisionista, y la muestra está que dividió junto a Hipólito al PRD. Si ellos no se entienden, entonces debemos llevar a poder una gente que se pueda entender con el país mejor que ellos. Bueno, ahí está uno de los legisladores, al momento de recordar la división del PRD, y según él, producto de Hipólito y el mismo Rafael Calderón. Miren, entrando ya con las noticias en el ámbito local, regional, vamos a las Guasumas, comunidad de aquí de San Francisco de Macorís, donde por allá un grupo de hombres y mujeres han invadido unos terrenos. Ahí está, ya están dentro de esos terrenos, como vemos en las imágenes, han comenzado a dividir, utilizando soga, instalando ahí algunos palos, y dividiendo los solares. Vamos a ver entonces, eso es en las Guasumas. Escuchemos. Invadimos allá arriba, y ahora damos cuenta para acá, porque dijeron que esto no tiene título aquí. No tiene título entonces, ¿quién le dijo a ustedes que no tiene título? La gente, esto es España, está invadiando, mirenlo para allá como está. Ya, ¿cuántas familias ya han entrado ahí? Bueno, ya está todo cogido, mira por qué está por ahí. Estos terrenos tienen problemas y no tienen título. No tienen título entonces, ¿quién ha informado eso a ustedes? La familia del dueño. ¿La familia del dueño? Claro, que están metidos aquí en las tierras también. Ah, ¿y quién se supone que es el dueño? Eh, uno que está en Nueva York. ¿Cómo se llama él? Eh, yo creo que... No le sé decir bien el nombre, pero... ¿Qué cantidad de terreno hay aquí, más o menos? No le sé decir. Lo que sí le sé decir es que habemos más de 500 padres de familia que estamos metidos aquí, atrás de un sola y cada quien. Y si te presentan título original, inmediatamente nos salgamos. Blavio, usted sabe que yo soy una mujer que vivo pegando y pegando plata, no es justo que Dios me dé donde yo viví. Y si aquí hay título, no vamos. Porque si no hay, esto de nosotros. Ahí vemos las imágenes de estas personas que ya han ocupado, han invadido estos terrenos en la comunidad de Las Cuásuma para ubicarle a las personas que quieren saber dónde es esto. Esto es próximo, en el mismo frente de la estación de combustible que está allá, en la comunidad de Las Cuásuma. En el frente ahí, de la estación de combustible, ahí es que estas personas han invadido esos terrenos. Dice que solo van a salir si le presentan títulos originales. Miren, quieren hombre apuñalada en medio de juego de dominó. Esto fue en La Peña. Se trata de Inolberto Rojas, herido de apuñalada en medio de un juego de dominó. Veamos. Estaba andando en un juego de dominó. Yo estaba anotando. El padrato mío estaba con tránsito de que me puchó jugando. Entonces, él me dijo que le pusiera 30 tantos escondidos de mapa para que pasara la mano. Yo le dije que no podía porque era el padrato mío que estaba ahí. Entonces, se incomodó. Yo me paré, le dejé la nota y voy saliendo para afuera. Y ahí estoy detrás y me atacó. ¿Cómo se llama él? Samuel Polano. ¿Samuel Polano? ¿Dónde vive él? Allá mismo, en el campo. En Majaguay. ¿Inmediatamente él hizo eso? ¿Qué pasó? No, no fui muy bollo. Yo, o sea, para defenderme. ¿Cuántas heridas te dio? ¿Cuántas puñaladas? No, una sola. ¿Una sola? ¿Entonces dónde está él ahora? En el cuartel. ¿Está preso? ¿Ustedes habrían tenido problemas en otra ocasión? No, no, no. De palabra. Pero así no. No de gravedad. Ahí está el herido Norberto Rojas. Miren, una mujer denuncia. Hijo, la golpea porque corrige a su nieto. Esto es un pimentel, pero de por Dios. Vamos a escuchar a Xiomara Rojas, denunciante de la agresión por parte de su hijo. Oh, Dios mío, adelante. Fui yo que lo parí. Entonces, él se piensa que yo soy hija de él. Entonces, anoche, anoche, me arrastró. Y me dio, hasta me tapó la boca, para que yo no gritara. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo tengo un nieto, un nieto que tiene 15 años, 15 años. Entonces, él se quiere hacer más, 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 más hombre que uno. Entonces, yo quiero que, quiero yo, yo, que ustedes me lo saquen. ¿Cómo se llama el nieto? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Ni ti. Ya, ya, van tres veces que el nieto me lo hace. Entonces, el hijo mío, apoyando eso. Caramba, de ser así, miren, de ser cierta esta denuncia, yo creo que este muchacho debe de estar preso desde ya. Deben de buscarlo preso hoy y que responda, de por Dios, a su madre. Una señora que incluso, como vemos en las imágenes, parece de una discapacidad ahí, ¿verdad? Un problema para caminar, un problemita. Y miren, no se puede, caramba, hijo. Hijo de Dios. Tú no eres hijo de Dios. Caramba. Miren, una mujer, ya escuchamos sus declaraciones, inicia un operativo de licencia de conducir aquí en San Francisco de Macorís. Interesantísima esta actividad. ¿De qué se trata? Adelante. En inquietud para poder cumplir y ayudar a que cumplamos con la ley de tránsito, hemos puesto en marcha este operativo de licencia de conducir. Así es que es bueno que se documenten y vayan al banco de reserva, porque a veces tenemos ciertas multas y cosas que pueden evidenciar que no podemos entrar en este operativo. En inquietud para poder cumplir y ayudar a que cumplamos con la ley de tránsito, hemos puesto en marcha este operativo de licencia de conducir. Así es que es bueno que se documenten y vayan al banco de reserva, porque a veces tenemos ciertas multas y cosas que pueden evidenciar que no podemos entrar en este operativo. ¿De qué se trata? Este operativo está en la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, que está ubicada en el edificio del Instituto Agrario Dominicano, IAD. Eso queda frente al Estadio Julián Javier, es la institución que queda en el Centro de Agricultura y Medio Ambiente. Y cualquier información usted puede llamarnos, que estamos aquí, tenemos teléfono local al 809-588-2118. Está interesantísimo, ya ustedes escucharon. Finalmente, un hombre denuncia robo de camioneta. Ofrece recompensa por la información. Así que Jaime Tomás Vargas es el denunciante. Vamos a ver adelante. Bueno, a mí me trajeron la guapa, me la robaron ahí en frente a Guilleri. Eso fue ayer a las 7 y 20 por ahí. Y hasta ahora estamos atrás de eso. Ya yo puse la denuncia, ven aquí. Estábamos esperando a ver si están pistas. ¿Cómo es la, describenos la camioneta? La guapa es Toyota, de cabina y media, de esa 4x4, color gris. En la pechera abajo está pintada de rojo. ¿A las personas que quizás tengan algún dato al respecto? Bueno, pueden contactar con el 809-502-9232. Cualquier persona que ayude, se les dará caro. ¿Tu número de nuevo? 809-502-9232. ¿Y tu dirección? Estamos ahí en la primavera, en la ubicación primavera, calle 7, casa número 2. Ahí está la información, así que ahí está el propietario de la camioneta. Corrijo y le repito el teléfono, ¿verdad? Es 809-502-0932. Así es, ¿verdad? Acá el número que él acaba de decir. Bueno. 809-502-9232. Así sí. 809-502-9232. Para cualquier tipo de información, él dice que será recompensada la persona. Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randi Live. Porque es 100% purificada con sistema ósmosis. Y es tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque no es lo mismo un galón de agua que un galón de agua Randi Live. Es la número uno exquisita. Bendiciones. No hay tiempo para más. Hermanos del alma, gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Mañana, si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí nueva vez. Francis Fulvio, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vlad. Y gracias por tu parte noticioso. Y desearte un feliz día hoy. Y contigo también saludar y darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Francis. Buenos días. Total, todo bien. Tu papá va mejorando. Gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Nos alegramos mucho. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar aquí con nosotros como de costumbre. Hoy es día de San Gregorio de Niza, según la Iglesia Católica. Y hoy cumple un aniversario más de nacimiento. Minerva Mirabal. La mariposa, la principal de las tres, la más luchadora. De Casandra de Amirón. Símbolos, sí, símbolos de resistencia sobre todo y de dignidad y de respeto sobre todo. Y por la muerte de ellas, a manos del tirano Rafael Leonidas Trujillo, se ha dedicado el Día de la No Violencia contra la Mujer a nivel internacional el 25 de noviembre. Un día como hoy, pero en 1926, nace Minerva Mirabal. Bueno, muchas noticias importantes. Muchas noticias, Francis. Bueno, mira, en la parte internacional, una medida de Estado de forma directa que afecta las relaciones o la asistencia venezolana a Cuba por el gobierno de transición o el presidente Guaidó. No es así del oficial partido y gobierno de Maduro, que tiene unas relaciones de asistencialismo a favor de Cuba. No es una asistencia. Guaidó dice, no más petróleo para Cuba. No más despendio de la riqueza de los venezolanos. Y entiendo que le tomo la palabra en el sentido de que deben poner la casa en orden. Y poner la casa en orden no significa que a futuro no se reestablezcan ese tipo de relación o de riqueza social que en todos modos le ha traído grandes consecuencias a la misma Venezuela, pero que lo manejó muy bien Maduro. En torno a... Lo manejó muy bien... Perdón, Maduro no. Chávez. Chávez. Que en torno a Chávez se fue tejiendo esa comunidad que lo pensó Bolívar en la América Libre. Pero ya hoy día esas teorías no prosperan en razón de que cada estado tiene sus propias realidades y pueden bien cohabitar o coexistir de forma equilibrada y con libertad de beneficios, pero justos. No se puede tener un estado pivote o un estado pivote como aquí, que lo quieren convertir en el receptáculo o el que reciba el problema y drama humano de Haití. Pero Venezuela ha sido el que ha cargado con las situaciones de falta de combustible que hemos tenido los dominicanos y muchas partes de América Latina. Sí. Eso es así. Francis, hay otro tema también con relación a Brasil. Muy delicado. Bueno. Muy delicado. Hay un congresista brasileño que se llama Daniel Silveira, que propuso un proyecto humanitario y compensatorio. Él, en su proyecto, propone que todas las personas que transgreden la ley, que son muertos en eventos, abatidos en asuntos de intercambio con los organismos de seguridad, que sus órganos sean puestos al servicio del programa de trasplantes de órganos. Esto ha tenido una reacción fuerte en Brasil porque dicen que pueden aparecer individuos interesados y pagarle a la policía para que ultimen uno que otro delincuente para tomarle entonces sus órganos. Y esto es un asunto muy delicado. ¿Por qué? Porque se ve en la parte humanitaria lo que puede salvar una vida. Ahora, de la manera que lo propone, entonces podría ser que esté empeorando las cosas y que este modelo tan bueno para salvar vidas, hecho de una manera responsable, se pierda, se dañe, se altere y entonces lo que vaya a causar es que... Una cacería. Una cacería. Eso es peligroso. Es sumamente peligroso. Y eso tiene que estar íntimamente ligado a la voluntad del propio individuo. Del propio individuo. Si en mi... Por supuesto. Supongo. En vida. Supongo. Si en mi actividad, él haga una declaración, estando preso, un ejemplo, por un hecho cualquiera, usted se acoge a... Cuando vaya a salir, que lo pongan en libertad, que se acoja a un compromiso, diría yo, de no cometer más delito, pero si en el caso de que él lo cometa y en el proceso de cometer el delito es abatido, que él mismo firme, mis órganos pueden ser donados y ponerlo claro al oncológico, a la que si yo que, a donde sea, pero, digo yo, con voluntad también del individuo, no que cuando lo maten. Claro, así es. Es raro, pero es posible que eso traiga consigo una labor humanitaria importante y una concientización importante. Sí. Bueno, aquí en el ámbito nacional de la República Dominicana, legisladores y alcaldes, al menos 10 y altos dirigentes peledistas de Asua, la provincia de Asua, han pedido la reelección del presidente Danilo Medina. Fíjense, ellos lo justifican por estos datos, quedan 770 mil empleos en seis años, dice que ha creado el gobierno, más de un millón 500 mil dominicanos que han salido de la pobreza, la gente no se lo cree, pero siguen poniéndolo en los discursos, más de 240 mil tareas sembradas en la provincia, dicen estos legisladores, Entonces, entre estos, el principal legislador, el senador Rafael Calderón, habló en nombre de todos ellos y 10 alcaldes, al menos, estuvieron presentes en esta actividad. ¿Cuánto entusiasmo? Representando el municipio de Santiago de Sánchez, de Guayabal, de Juana Sánchez, de Estebanía, Antonio Soto de las Yayas, entre otros. Además, estuvieron ahí regidores, vocales, la gobernadora, Valkyria Félix, ahí estuvieron muchos funcionarios pidiendo nuevamente la reelección, claro, no sabiendo y violentando y mandando el mal mensaje de que para qué entonces crean y modifican la constitución y crean las leyes para luego ser violentadas y reformadas las veces que sean necesarias, no porque le convenga al pueblo, sino porque le convenga. Hay intereses muy particulares de un sector. Ellos pueden hacer... Entonces, sí, todos los shows que quieran, podrán hacerlo. Yo le acepto todos esos shows, eso no hay problema. Lo grave de esto, que venga de un sinvergüenza, perdón, de un sinvergüenza, como de un senador, porque es una sinvergüenza del senador, que es donde reside, donde reside la voluntad del pueblo cuando lo eligió a él para legislar y hacer las leyes. Pero no solo eso, es el vigilante constitucional primario positivo. De la propia ley, pero también de la constitución. Debieran ser los verdaderos guardianes de la constitución. Porque yo siempre he dicho que la satisfacción de todo legislador debe ver sus leyes cumplidas y que haya un Estado social, democrático y de derecho bien convencida la sociedad que la elige. Tenemos un contacto. No es posible que tú me digas a mí que un legislador se entusiasme tanto, sabiendo nosotros qué es lo que le está diciendo al presidente. Mándelo, que lo vamos a aprobar la reforma a la constitución. Ya está listo. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Digan, 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 digan. Bueno, ya. A ver cómo está la cosa. Digan, 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 a favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La cosa en Venezuela está... No está buena. 20 horas de apagones, 2 horas de luz, 20 horas de apagones. Así que está ya. En ese sentido, en lo grave, 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 que sea un legislador que se aproveche de su cargo para producir desde ahí lo que él quiere, que en todo caso es otra violación a la función pública y a la constitución, porque usted no puede legislar para su provecho. Usted ya se convierte en un legislador vedado, porque usted no puede votar cuando llegue, si es que llega al Congreso, una propuesta de ese tipo por el Poder Ejecutivo. Bueno, es decir, si estamos claros en esto, tenemos que entenderlo, pueblo. Él sufre de eso. Bueno, que él se vende bien. Es un trepador. Además, él no es PRDista, él es PRDista. Bien, por otra parte, aquí en San Francisco de Macorís, en Laguazumas, municipios invaden terrenos privados. Una invasión de terreno. Ellos dicen que si aparece el título, ellos se van. Dicen que hay más de 500 familias. Y ahí ustedes lo ven midiendo, esto de los años 70 se está dando aquí en San Francisco de Macorís, las invasiones de terreno. Inclusive, la parte alta de San Francisco de Macorís y parte de casi todo lo que viste el valle, se hizo así también. Y esto se está repitiendo en estos momentos. La mayoría de los barrios creados así de esa forma. Ahora, lo peor es que las autoridades lo permiten, que ellos entren. Porque ya después que se estacionen, que construyen, entonces es más difícil sacarlo. Y luego vienen las otras necesidades que exigen. Luz, agua, sistema de alcantarillado, todos los demás servicios que lo exigen y que el gobierno tiene que facilitar. Y el Estado de Derecho que se rompe. Si estos terrenos son propios, si son privados, se rompe el Estado de Derecho. Las autoridades tienen que proteger la privacidad. Ellos han vivido toda la vida. Y el derecho de tener su terreno. Y es una forma de robar, muy burda. ¿Cómo tú te vas a meter un sitio que no es tuyo? Óyeme una cosa. Ellos han estado toda la vida entendiendo que esas son propiedades privadas. Que ahora surja este grupo. Entendiendo que no tiene título y si tienen título, ellos se salen. No es, no debe ser la regla. Porque entonces estamos creando un Estado totalmente distorsionado porque el derecho de propiedad es en el que se basa el Estado Dominicano. Es a partir de ahí. Entonces, después del 2010, en el 2015, se penaliza en la reforma del Código Procesal Penal esta actividad. Y recuerdo que en la época de Domínguez Brito, la resolución 219 le indicaba a todos los ministerios públicos del país ser enérgico en la persecución del invasor y garantizar, y se lo mandaba directo al abogado del Estado de cada lugar, que son los vigilantes de la sociedad y del Estado en términos inmobiliarios. Esperamos que la autoridad no esté por ahí un político abieso detrás de estos grupos, entendiéndose que estamos a un año de elecciones, porque lo conocemos desde la época de Balaguer, que lo utilizan para campaña a través de la motivación y su puesta o detrás respaldo a que se vayan metiendo y no están creando un problema social grave porque son cinturones de miseria y en otros casos una venta burda de solares por los mismos primeros invasores. Bueno, de la misma forma irregular. Buenos días, vamos a recibir otro contrato. Buenos días. Buenos días a mi hermano Marqués, buen día, Julio. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, Francis, tengo este tema para ti. Es que es bueno que tú tocaste ese tema porque es interesante, a mí me encanta. Pero, ¿qué sucede? El Estado comete un error grave. ¿Por qué? ¿Qué ellos saben? Que hay muchos invasores. Sí, hay muchos tejas tenientes, porque también debemos llamar de eso. Hay muchísimos, no millones, sino millones de tejas tenientes que tienen miles y miles de tareas que son del Estado, que pertenecen al Estado, y hay muchísimas personas que pagan casas, que no tienen siquiera donde hacer, por lo menos, el curso marítimo, un saltario. ¿Qué debería hacer el Estado? Vamos a hacer un operativo, porque, por ejemplo, no nos va a ocurrir, aquí se nos ve cuántas tierras que hay. Oye, yo tengo conocimiento que hay tarea que pertenece al Estado, que la tienen tejas tenientes, que tienen tierras en el país entero. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado? Bueno, vamos a hacer un operativo, vamos a ir a la empresa-tierras. ¿Qué se puede hacer? Vamos a hacer multiuso, vamos a hacer cancha, vamos a inglesias, vamos a hacer cosas que se benefician. Ahí está el problema, que el Estado no tiene cómo afrontar el tema habitacional, ni de cumplimiento siquiera, mínimamente, de la ley agraria. Termina, Juan Carlos, sí. Oye, mira qué sucede, está bien, aunque el Estado no lo tiene, pero, Francis, yo pago casa, y si, por ejemplo, el Estado me da un terreno donde es una tacita, yo puedo ver lo que está abajo aquí y ahorrarme y haciéndola, yo no tengo dónde vivir, porque tú sabes lo que me pasó a mí. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el problema que estudiaron. Se venden los políticos, se venden, las autoridades se venden, sabiendo de que no tienen documentos, que eso pertenece al Estado. Entonces, hay que tener problemas. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, Juan Carlos. Recuérdate que estamos partiendo de la idea de que ellos creen que no tienen, que no tienen, pero han permanecido alejados de la tierra y la tierra conservada ahí, porque el individuo, el dueño, está en Nueva York. Eso no le da derecho a nada. Ahora bien, las leyes agrarias son claras y eso deben aplicarlo. El Estado ciertamente tiene que aplicarlo y ciertamente hay terratenientes que poseen tierra que no es de su familia ni la han adquirido de forma lícita, más que por vía política y de dinero, por fuerza. Y lo correcto sería, no es la casa, porque el tema de la tierra es para que el campesino trabaje, produzca la tierra y de ahí viva, pero también produzca para que otros coman. Ese es el sentir, es un tema bellísimo, social y del Estado. Ahora, esa vagabundería hay que corregirla, porque aquí hay políticos que se están aprovechando y se aprovechan de eso cada vez que hay una campaña. Empezaron a un año. Y lo envían. Y lo motorizan garantizando que él le va a garantizar que ellos se van a poder tener un pedacito de tierra y ya tienen los votos. Cuando saben que es mentira, que no debe ser así. Lo peor de todo esto también, hay un elemento fundamental. O sea, ¿qué podemos esperar de una gente que se introduce en un terreno ilegal, con título o sin título? ¿Qué mensaje le está mandando a sus hijos, a sus familiares? De coger la cosa a lo fácil, de adueñarse de cosas sin ser suya. Debemos revisarlo, porque como que los seres humanos andamos... Pero lo grave de esto también es que cuando tú ves estos barrios que han sido raptados, han sido ocupados de forma ilegal, las casas que ahí se han construido, señores, sin título, el que hace una casa de 3 y 4 niveles tiene caramba cómo pagar un millón de pesos para pagar un terreno. Claro que sí. Y no hacer una inversión en el aire. Todo lo que está frente a la Olimpia, que es el barrio... Cuando empezaron a robárselo, eso está lleno de casas, pero ninguno tiene título. Y vayan a ver las casas. Bueno, recordarles a ustedes que L&R Comercial te lo ponemos fácil. Lo que tú estabas buscando para tu hogar, eso que necesitas, que tu familia merece y que les hace falta encontrar en L&R Comercial. Al mejor precio, con la mayor variedad en artículos del hogar. Y lo mejor es que te lo llevas sin complicaciones ni muchos papeleos, porque con nuestro crédito directo de tú a tú te lo ponemos fácil. Tienes 24 meses para pagar y hasta sin inicial, solo en L&R Comercial, donde todos califican. Bueno, en el WhatsApp, Irka Rodríguez nos dice... Buenos días, mis amores. Yo soy de opinión de la ciudadanía que le montó el espionaje a la magistrada Miriam Germán de modo espontáneo, que se ha nombrado como jefa de DNI y se beneficiaría del país. Si eso lo hizo sin que le pagaran, ella solita, imagínese qué haría con un sueldo y con un equipo humano y tecnológico. Buenos días, feliz día para ti también. Yo estoy de acuerdo contigo 100%. Vamos a nombrarla, vamos a hacer una actividad, un reclamo al gobierno para que nombre a esa ciudadana honorable como directora del DNI para que haya resultados en la investigación así rápido. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central y nos plaza recibir aquí nueva vez en nuestra casita y ahora con las intenciones de llegar a la alcaldía de San Francisco de Macorís como alcalde porque ya ha trabajado en varias unidades y varias áreas importantes de la alcaldía. Julio Lizardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Querido Logan, como le conoce todo el mundo. Feliz de estar con ustedes. Tres amigos. ¿Cómo estás? Francia es compañero como regidor, Julio compañero del partido y Raquel que es la que embellece este programa. Así es. Vamos, vamos. No tenga la menor, no te equivoques, no solamente embellece Julio. Y mucha capacidad. Julio, interesante tu posición de participar como candidato a la alcaldía por San Francisco de Macorís. Aunque nos sorprendió realmente. ¿Qué te motiva y si realmente en este esquema político tú encuentras el espacio o lo estás haciendo? Mira, muy atinada pregunta. Lo primero es que quiero expresarle a la ciudad de San Francisco de Macorís que hace unos días, fue el miércoles pasado, nosotros hicimos una rueda de prensa. La rueda de prensa más que todo era para informarle a la prensa, para que la prensa le informara vía sus programas televisivos, radiales y escritos a la ciudadanía de nuestras intenciones de salir a consultar las bases de la ciudad, de la sociedad, del comercio, el empresariado, el sector religioso, no solo la iglesia católica, sino todo el sector religioso y todos los diferentes sectores que componen nuestra ciudad de San Francisco de Macorís y nuestro partido. En la rueda de prensa hubo una información, porque en verdad la intención siempre ha sido esa, de aspirar a la alcaldía y nosotros como una persona transparente, la prensa nos cuestionó que a qué aspirábamos y yo como siempre he sido sincero, expresé esa parte, que nosotros aspirábamos a la alcaldía, si la sociedad y el partido lo entendía que nosotros teníamos el nivel y la capacidad para administrar la cosa pública, para administrar la institución que se llama Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Casualmente en esa rueda de prensa yo hablé un poco, resumen muy condensado, sintetizado de quiénes somos nosotros. O sea, porque muchas veces vemos a una persona que viene con recursos, nadie lo conoce y se impone a base de dinero. Entonces, si es por potes romo y pica pollo, yo mejor me quito, porque al final de cuentas, al final de cuentas yo nunca he hecho negocios en ningún sitio que he estado. Nosotros en 98.2000 participamos en la alcaldía de Siquión Eje de la Rosa, de la mano de Rafael Santos Capellán, una persona con mucha capacidad y cosas que yo en estos días le he dicho que nadie las sabía. Bueno, muy poca, tal vez mi mamá, mi familia, tal vez. Con 19 años, cuando se dio gana, yo acabando de cumplirlo, el ingeniero, que se lo agradezco, yo aprendí muchísimo, todo lo que yo soy se lo debo a Capellán. Mi padre se murió a los 10 años y prácticamente Capellán fue mi otro padre. Y Capellán me recuerdo como ahora, y que Dios lo tenga en la gloria, me expresó y me dijo, mira, el 16 de agosto espérame en el ayuntamiento. Y yo estuve ahí a las 8 de la mañana con 2.000 compañeros, igual que 2.000 compañeros. Y me dijo, mira, yo necesito que tú me hagas un trabajo. Yo necesito que tú me organices el departamento de tránsito. Yo con 19 años estudiante de ingeniería. Me recuerdo como ahora que el encargado del departamento de tránsito era Juan José Bello, que era profesor mío en ese momento, casualmente. Pero quien compraba la pintura era yo, don Luis Antigua, en la casa del pintor. Quien transportaba a los pintores para señalizar era en la camioneta mía y ni me la pagaba. Y yo duré en ese proceso algunos dos o tres meses, hasta que se organizó el departamento. Y de ahí pasamos a otras funciones, hasta llegar a un punto en que nosotros no trabajábamos directamente. Entonces, éramos asalariados del ayuntamiento, porque nosotros teníamos un vivero en ese tiempo. Y nosotros, en el caso mío personal, lo que hacíamos era que le sembrábamos casualmente el Parque de los Martínez fue uno de los trabajos que nos hicimos, la Avenida Libertad y varios trabajos que se hicieron en la sindicatura de Siquio. Permítanos unos segunditos para que entre doña Felicia con el precinto para acompañarnos. Claro que sí. Y resumimos, entonces, empiezas a los 19 años. Ya. Buenos días. ¿A cuántos departamentos ha participado, ha trabajado? Fuiste regidor también. Trabajé en el gobierno de Hipólito Mejía cuatro años, también como inspector de obra del Estado, que hicimos una labor incomiable, porque el encargado siempre, Manuel, el ingeniero, siempre nos expresaba que nosotros éramos las personas que más trabajábamos. Casualmente, siendo tal vez la que más relaciones tenía en el departamento. Fui el primero, cuando nos nombraron, cuando a mí me nombraron, estaba la secretaria y yo y el encargado. Inspector, ¿y a después de eso qué etapa pasaste? Después, bueno, antes de eso ya en la parte política, también hemos trabajado en la parte privada. Pero en la parte política nosotros iniciamos, a los 18 años de que yo saqué cédula, yo hice un comité de base como el primer perdaño que debe hacer cualquier dirigente para apoyar a Siquio, a la sindicatura. Después, en el 2009, antes de la campaña del 2000, nosotros creamos un grupo que se llamaba Nueva Previsión con Hipólito, por solicitud en ese momento de Luis Ernesto Camilo y de Siquio Enes de la Rosa, porque había una falta de liderazgo joven que se involucrara en la parte social y el partido reformista en ese tiempo tenía mucha presencia. Y de ahí pasamos en el 2002 a nosotros, por orden directa, cosa que también no la saben muchas personas, a Salcedo. Nosotros fuimos a hacer campaña por orden directa del ingeniero Hernani Salazar, porque Hernani era el jefe de campaña de Salcedo. Y a un grupo de ingenieros, y en ese momento John todavía no me había graduado, nos mandaron a hacer un levantamiento y a hacer un trabajo social y también desde el mismo Estado, en el cual nosotros entregamos la provincia ganada. Y en el 2006 apoyamos a Luis Ernesto, diputado más votado, y teníamos un movimiento también en ese momento. En el 2008 coordinamos la juventud a nivel provincial. Julio, Julio, me preocupa algo. Tú eres del PRM. Sí, yo soy del PRM. En la forma que te referiste a Siquio y a Luis Ernesto, fue en la misma forma que se refirió Ángel Armán, si ahora está en el PRD. No, no, mira, mira, vamos a poner esto claro. Yo nací en el PRD, como Fulvio, pero literalmente yo nací en el PRD. Como todos los PRM. O sea, yo nací en el PRD, en un gobierno de don Antonio Guzmán, mi papá teniendo 28 años y siendo funcionario del Estado, y de la confianza, de la entera confianza del difunto don Antonio Guzmán Fernández. Vamos a estar claros en esa parte. Ahora, nosotros, nosotros, no, 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 mira, yo siempre le digo a la gente, voy a poner hasta esta taza, que me graben, que me graben si yo algún día osara, osara doblegarme al Estado, porque el que se va al PRD simplemente se doblega al Estado. El PRD simplemente ahora mismo son unas siglas engañosas para traer la miel del poder que trae y se dobleguen las personas. Y lo que andan es haciendo negocios. Partido pequeño para hacer negocios. Prefiero dejar la política. A temprana edad, tranquilo, yo nunca he vivido de la política. Ni quiero hacer negocios tampoco, nunca lo he hecho. Ingeniero, en el asunto de sus aspiraciones a la alcaldía de San Francisco de Macorís, ¿qué puede esperar el pueblo de San Francisco de Macorís que usted le ofrezca para su candidatura? Bueno, mira, lo primero es, nosotros valoramos en muchos puntos el trabajo que ha venido haciendo la alcaldía de San Francisco de Macorís. El alcalde actual. Pero yo entiendo, porque cada quien tiene una visión diferente. O sea, yo entiendo que aquí se han hecho muchas cosas en la marcha. O sea, pasamos por un sitio y vemos algo malo y al otro día le estamos metiendo mano para que entienda la ciudadanía. Sin protocolo. Yo creo mucho en la planificación. Yo creo mucho en que tú tienes que invertir en la parte técnica profesional en cada área determinada. Yo soy ingeniero civil y yo di carretera 1 y carretera 2 y pavimento. Y di planificación. ¿Soy yo un técnico en tránsito? No. Entonces, hay que buscar a esa persona para que se haga la inversión requerida, porque eso tiene un costo. O sea, una persona que haya estudiado y que se haya preparado en esa área determinada tiene un costo. Entonces, vamos a organizar y a planificar el tránsito vehicular para los próximos 30 años, no para la próxima semana. Yo creo mucho en que si hay un coquero vendiendo agua y tiene 30 años y está mal ubicado, vamos a hablar con él. Vamos a crear el corredor saludable y vamos a poner casillas en sitios determinados donde ellos puedan vender, no donde quieran. Y que se vendan frutas y cocos. Y que la gente diga, en tal sitio venden 10 coqueros y 20 fruteros. Yo estoy poniendo un ejemplo, o sea, ejemplo palpable, porque uno vive aquí en San Francisco. Cuando nosotros no renunciamos, que renunciamos y quiero dar esta noticia formal, porque yo creo que la gente tiene que ser coherente en la vida. Nosotros renunciamos y varios de los puntos que me hicieron renunciar eran, porque la misma ley que nos rige a nosotros como municipio, como ayuntamiento, en el artículo 38, párrafo 1, literal y, ¿qué expresa ese artículo? Que los funcionarios y empleados no pueden aspirar a un cargo y nosotros ahí vemos muchos empleados que están aspirando a cargos electivos. Entonces nosotros como partido moderno, como partido moderno, nosotros tenemos que ser coherentes en el discurso y en el accionar. Nosotros no podemos exigirle a que un ministro de una institución a nivel gubernamental no pueda aspirar y que nosotros en el gobierno local, que es el gobierno de nosotros como partido y como ciudad, nosotros permitir que una persona, y se lo dice una persona, que muchos cuando iba a renunciar le dijeron no renuncie, porque esa es tu plataforma. Yo manejaba, era el que manejaba más personal, pero en la vida yo creo en la vida, que tú tienes que ser coherente con lo que dices y con lo que haces. Ingeniero, indudablemente usted valora, en parte, lo ha dicho así, a la gestión de Alex Tía, como actual alcalde en San Francisco de Macorís, pero no salió contento de la alcaldía, indudablemente, eso queda bastante claro. Y ahora dice y justifica que es una razón para poder aspirar, pero no fue lo que dijo en principio. Usted habló de irregularidades y de no estar de acuerdo con lo mal hecho. Entonces, le conviene esta plataforma realmente ahora para aspirar. ¿Por qué? ¿Por qué decide aspirar alcalde? ¿Por qué no? Bueno, mira, yo lo voy a decir, no me recuerdo el apellido, yo nací en San Francisco. Estoy diciendo cosas que yo nunca he hablado. Yo nací en San Francisco de Macorís, casualmente, como dije, en un gobierno del antiguo PRD. Y nosotros nos fuimos a la capital bien jovencitos. Yo volví a San Francisco a los 16 años y yo a los 17 años tuve una novia que se llamaba Angie, no me recuerdo el apellido, ella doctora. Y ella me preguntó en ese momento, yo tenía 17 años. No, no, estoy expresando cosas porque yo siempre he tenido esa parte. Ella me dijo, ¿a ti te gusta la política? Porque me veía siempre muy... Y yo le dije, mira, yo tengo meses, yo tenía como un año viviendo aquí, algo así. Si tú quieres, vamos a hacer una apuesta simbólica de 100 pesos. Yo en algún momento seré alcalde de San Francisco de Macorís. Cuando gané la rigiduría, le dije, voy caminando. La vi una vez y le dije, voy caminando. Cuando aspiras rigidor, gané 5 mil votos. Aquí hay diputados que sacaron menos que eso y son diputados hoy. Nosotros nos sentimos con la preparación, la determinación, con la fuerza, la voluntad, con la capacidad adquirida a través del tiempo. Aunque no somos de mucha edad, tenemos 39 años, pero tenemos casi 11 años de experiencia municipalista, directa, en diferentes áreas. Y yo me siento con la determinación de que tengo mucho que aportar. ¿Pero cuál es la razón de ser principal? ¿Qué es lo que quiere transformar ahí dentro? Porque sabemos que hay problemas, muchos, no solo aquí en San Francisco, en el país. Pero ¿cuál es la razón que te motiva a querer ser alcalde? Bueno, mira, lo primero es, nosotros somos de aquí, del municipio. Y nosotros queremos que la cosa marche. ¿Pero ahora marcha? Bueno, hay cosas que no marchan bien. Vamos a hablar claro. O sea, hay muchos puntos que son defendibles. Yo creo que el alcalde de Alistía ha rompido, ha roto, ha roto, ha roto un esquema tradicional, pero hay situaciones que yo no la comparto, un asunto de visión. O sea, yo lo expresé y lo mantengo. O sea, no es posible que una pala tenga un año y pico, y en ese momento era por 100 mil pesos. O sea, yo creo en que, y más yo como ingeniero. Bueno, un bien de 12 millones de pesos. Yo creo que el ayuntamiento tiene que tener un equipo a la disposición de la ciudadanía los 365 días del año para que vaya trabajando en conjunto con esos presidentes de junta de vecinos que son los alcaldes de sus zonas, que a ellos les exige. Y nosotros como institución debemos de servirle a ellos. Y nosotros tenemos una plataforma ideal. Tenemos una ciudad que está en desarrollo, una ciudad que está en progreso, una ciudad que nosotros cuando analizamos que hay una feria inmobiliaria, una feria de vehículos. San Francisco de Macorix mayormente es la primera o la segunda que más venden. Ya no tenemos tanto tiempo, pero sé que usted va a tener la oportunidad o tendremos la oportunidad de conversar más profundamente. ¿Se puede transformar San Francisco de Macorix partiendo de la conciencia del presupuesto que tenemos y de lo que recibimos propio? Bueno, mira, con esa parte que hay una ley que fue aprobada en el gobierno de Hipólito y ha sido de una manera... Apenas recibimos el mes pasado. El gobierno... Este año lo único que está hablando es un 2%. En menos de un 3%. El gobierno quiere ayuntamientos pequeños para doblegarlo. Y muchos alcaldes casualmente caen en esa parte para poder que le falten y hacer algunas cosas en común. Pero ya tenemos... Ahora, yo creo mucho... Dominicana Limpia que está queriendo hacer una vez de alcaldía. Yo creo, yo creo mucho, creo mucho en que un buen administrador se maneja con lo que tiene. O sea, yo entiendo, yo entiendo que lo que debemos de ser equitativo. No podemos tener dinero para una cosa y para otra. Muchas gracias. Que fue su renuncia. Gracias. Gracias, Julio César Lizardo. Gracias por haber estado con nosotros. Él aspira precandidato al interno, por supuesto, de su partido. Primero tiene que echar el pleito ahí dentro porque hay otros candidatos. Claro, claro. ¿Cuáles son nosotros realmente? Bueno, hasta ahora mismo el único que yo he visto que ha aspirado de manera tal vez un poco informal es un joven talentoso que se llama Brian Lee. Brian. Y se han escuchado rumores. Una de las partes que a nosotros nos forzamos es porque en todos los sitios nosotros nos decían que aspiráramos a alcaldía, al alcalde. Y casualmente en estos días estuvo Paliza, el presidente del partido, y a Franklin Romero, el diputado, le preguntaron que aspirara a la alcaldía, que no teníamos candidato. Y él, que ya lo había dicho anteriormente, dijo, ustedes tienen el mejor candidato al alcalde. Ustedes tienen a Julio César Lizardo. Ah, ya lo señaló. Bueno, gracias. Entonces, nosotros creemos que nos sentimos con la capacidad necesaria. Y el alcalde, ¿se va a reelegir? Bueno, él ha dicho que no, pero yo puedo decir que yo lo apoyé a él, yo creo que él puede apoyarme a mí. Ah, muy bien. Gracias, Julio César Lizardo, gracias por haber estado con nosotros. Precandidato a la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Bueno, gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana desde aquí. Y mandarle un abrazo bien grande. Nuestras oraciones continúan para que se restaure la salud del padre de nuestra hermana Nilsia Gramonte, hermana de Maús, que en el día de ayer fue sometido el padre a una cirugía muy delicada. Nos unimos a ese pedido y a esa palabra. Así es, se está recuperando. Necesitamos más oraciones. Por supuesto, confiar en Dios, que la salud vuelva y se recupere. Así que todos estamos en oración en ese sentido. Y yo recordarles a todas las damas que he visto de Adasa Elemens. Adasa Elemens es tienda de vestidos aquí en San Francisco de Macorís y en Santo Domingo. Aquí en San Francisco, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos, en el teléfono WhatsApp 809-841-9955 en Santo Domingo, 809-952-2150. Realizamos servicio a domicilio y entregamos inmediatamente. Así es que pase por Adasa Elemens o llámenos para hacerle llegar su pedido, porque tenemos sites de todos los tipos y, por supuesto, atuendos para cada ocasión, para que estén bien puestas, bien regias, como siempre les digo. Adasa Elemens, haga como yo. Salga corriendo a buscar su vestido para ese evento especial que tiene, de fiesta, de actividad, de trabajo, compartir. Todos los atuendos están ahí en Adasa Elemens, tienda de vestidos. Y si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Las mejores marcas internacionales en lente, profesionales nacionales e internacionales, atención, exquisitas, monturas de todos los colores, para que usted se vea bien y también cuide su vista. Se acomodan a su contorno facial y le hacen ver bella. En óptica máxima visión, análisis de la vista gratis. Usted consigue todos nuestros servicios en la calle Castillo, esquina de la Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza le recuerda que ya no tiene que salir de la Juarana para encontrar lo que busca en un supermercado irrepleto y por departamento. Allí se encuentra área de cuidado personal, enlatados, fresco, delicatese, licores, todo un stand de Telenor para que haga sus actividades de nuestra empresa, electrodomésticos, juguetería, escolares, restaurante, en fin, todo. Ya sabe, Supermercado Almanza, calle principal 34 a las Juáranas y recuerde que aceptamos tarjeta Solidaridad y tan nuestro como las Juáranas, Supermercado Almanza. Bueno, en el Lozano se escribe, Dioqueles Rodríguez desde Santo Domingo, manda esta foto, la mente clara y alerta, así que muchas gracias por ese mensaje que corre en las redes sociales. Virginia de la Urbanización Castellana, acá en San Francisco de Macorís, se escribe, buenos días, entiendo por qué las autoridades no toman carta en el asunto en el tema de las invasiones de terreno, pues pienso que lo hacen porque a ellos les deja beneficios. Yo he sido una víctima de esos procesos para recuperar tierra, salen carísimos, largos y tediosos, donde luego esas gentes hacen papeles de abogado y les hacen la vida imposible a uno teniendo su título de propiedad. Ahí está, nos hace un recuento, una persona víctima de ese proceso. Ahí está, bueno. Eso tiene sus bemoles, ciertamente. Claro. Que no es posible que uno lo pueda... Para algunos es un negocio redondo. Sí, claro, eso sí. Hay muchos que viven de eso. Así es. Bueno, llegó el tiempo del tema central de Francis Rodríguez. Adelante, Francis. Bueno, gracias. Gracias, Raquel Fulvio, amables televidentes. Quiero abordar en principio como forma de llamar la atención de la situación que el país está viviendo producto de los efectos del niño, sobre todo en el proceso de sequía que ya en diciembre del año pasado venía acusando una preocupante cifra en la zona sur y noroeste del país. Que hoy, por datos, solo dos de las 34 presas que tienen agua suficiente, afirman las autoridades. Óiganme, solo dos. Y eso tiene que llamarnos poderosamente la atención en el orden de la accesibilidad o de tener agua como ciudadano en un Estado. Lo que más interesante es que ya la Naciones Unidas hace tiempo lo tiene como un recurso de derechos humanos y que nosotros en el país, a la raíz de la reforma, se le pone capital importancia a los recursos naturales y aquellos no renovables como el agua. Porque aunque existen proyectos brasileños muy interesantes, traídos al país en un momento por Pelegrín Castillo siendo diputado, que le llaman esos proyectos sembrando agua limpia y potable. Pero no todos estamos capacitados, teniendo, a pesar de tener nosotros, una infraestructura como territorio muy propicia, tierras muy bondadosas para producir y establecer criterios a futuro de tener agua. También nosotros sabemos que hemos escuchado por años que el pleito del petróleo hoy ya no será pleito, más bien será el agua el problema. Y hay personas que teniendo esa visión han cultivado agua y tienen quizás reservas de agua importantísimas de forma privada, siendo el Estado el garante del acceso, de la oportunidad de que el ser humano o el ciudadano tenga acceso al agua. Para hacerte un aporte, quiero que por favor el máster nos pinche la foto que acabo de mandar, la ha publicado el periódico El Día en el Día de hoy y justo tiene el mapa de República Dominicana y la situación de lo caliente que está el país y los resultados. Mira las estadísticas que comparte, el desperdicio del agua, en qué nivel está en República Dominicana. 45% de agua se desperdicia en sectores agrícolas. Ustedes recuerdan que nosotros aquí llevamos un reportaje de Villatapia, del diputado Isidro Rosario, quien de forma irresponsable extraía el agua, más allá de la que le da las propias autoridades de la provincia de Duarte para regar las tierras. Él lo hacía por encima. Sí, abusando de la autoridad. Y de cada 10 litros se pierden 6.5, es decir, que aprovechamos apenas 3.5. Otro dato interesante es que 77% del agua subterránea proviene de las lluvias o filtraciones de las cauces fluviales, el 15% de retorno o de filtraciones de agua de riego y el 8% de conexiones de zonas contiguas, extinción del mar. Miren el mapa, lo peligroso que está haciendo. Ahí está. Miren el color naranja y los amarillos. Y los rojos. Los rojos es... Entre menos 60 a 100, valores negativos. Sí, negativos. El naranja entre 40 a 60. O sea, el país entero casi está en negativo. El amarillo está entre 1 y 10, que está un poco más suave. Y el verde sería lo ideal. Pero miren, ahí no hay. Ahí no hay. No hay nada. No tenemos ni una forma. O sea, que estamos en una situación de gravedad. Qué importante es atender esto, para que cada uno, desde nuestros hogares y en nuestras actividades, hagamos conciencia y nos detengamos al momento de usar el recurso agua. Y hay una parte que debe ser llamada de atención, que sabemos que las compañías que realizan la labor de purificación, que ciertamente han venido haciendo un trabajo encomiable en favor de la sociedad, porque el Estado no ha podido proveer el agua potable realmente para consumo humano. lo han venido a resolver estas empresas de venta de agua en San Francisco de Macorís y en el país. Pero a ellos también llamarle la atención, porque hay muchos de ellos que no se circuncriben a su negocio propio de purificación y de venta de agua, sino que también extraen del subsuelo que no le pertenece y que debe ser el control del Estado en desmedro de riachuelos, de afruentes de agua y de corrientes subterráneas, y lo venden al granel en camiones. A eso hay que llamarle la atención también. Pero vuelvo y repito, realizan una labor en la purificación muy apropiada y muy correcta, y que nos beneficia como ciudadanos porque podemos obtener, comprándola, agua purificada. No así apoyaría que ellos también exploten el agua del subsuelo sin ningún tipo de control, como si fueran propietarios del pozo, porque el Estado y la ley es clara. Ojo con eso a las autoridades. Ojo con eso, porque estaríamos en un llamado de doble moral y de esconder la realidad, donde se desperdicia la mayor cantidad de agua y donde se malusa y se explota de forma irregular el agua de todos. A los camiones que se dedican al transporte de agua desde la planta, ellos hacen una labor, porque el propio Estado no ha logrado combinar la reserva y la distribución que dan dos comunidades y lugares sin acceso al agua, que es un derecho fundamental. Yo estoy haciendo un escrito sobre esto porque lo voy a presentar como trabajo. Sobre derechos fundamentales, y nadie piensa en el agua como un derecho exigible como ciudadano al propio Estado. Y si es exigible, y el Estado dice que me lo garantiza. Pues pongamos la casa en orden para que tengamos una distribución más equitativa y más real. No que el que tiene el poder económico y maneja las aguas para fines de purificación también maneje las aguas de Adranel para venderlas por camiones. Entonces, el mismo, eso no, eso es un abuso. Y vuelvo y repito, el camión o los camioneros que se dedican a transportar agua hacia lugares cuando se necesita de él, ellos hacen una labor. Ellos hacen una labor. Lo que quiero es que el Estado sea más responsable y ponga las correcciones del lugar y cierre esos pozos y tenga dominio de los pozos que no son privados. Y si lo usan para purificación, que sea exclusivamente para purificación. Porque ahí entonces estamos en desbalance. Por último, le dejo ese comentario. Para que hagamos conciencia y racionalicemos el uso del agua. Suspender las lavadas de calzada para demostrar que son más limpios que todos los ciudadanos del país. Lavar los vehículos en el frente. Lavar los vehículos cada vez que quieren un pantaloncito corto su carro. La llave abierta. La llave abierta. Eso debieran de ponerle una multa al que lo haga en momentos de crisis. Claro. En momentos de crisis, lamento que se vayan a afectar los car wash. ¿Por qué? Porque precisamente, aunque nos dan un servicio, pero hay momentos en que el servicio tiene que ser racionalizado. ¿Se entiende, verdad? Claro. No es en contra. Es porque tenemos una crisis. Y así lo plantea el mapa. Pues miren. Se agrima ese mapa. En el ámbito político nacional, continúa el Consejo Nacional de la Magistratura, salud, en la procura de evaluar jueces o aspirantes a jueces de la Suprema. Y a raíz, a raíz del último episodio del lunes pasado, ayer hicieron ocho días, del procurador Jan Alain, la verdad que dejó entollado todo lo que debió ser una oportunidad, como he dicho, deber funcionar apegado al orden constitucional y legal a ese importante órgano compuesto por el Presidente de la República, quien preside ese importante órgano, el Presidente de la Suprema, el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara, y los diputados y senadores contrarios al orden oficialista. Ya hoy, ya hoy, ha perdido efectividad dicho órgano, por habersele permitido insertar un ingrediente nocivo a ese órgano, como lo hiciera el propio Procurador General de la República, que no ha podido levantar cabeza y lo último que pudo fue irse a Estados Unidos a supuestamente reunirse con su homólogo, porque él es un ducho investigador. Pero después que hicieron la rueda de prensa, reconociendo los valores que tiene la jueza Miriam Germán, y negando que ellos hayan tenido interés en investigar, que fue un número, pero sin el nombre. Claro. Y hoy sale a relucir que hay mil y pico de celulares pinchados. Diecisiete mil. Perdón, diecisiete mil. Diecisiete mil celulares. Pinchados en el país. Qué práctica, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Rompiendo todo el esquema legado, donde se debe de construir una conciencia nacional, y donde se debe de construir un esquema verdaderamente confiable. Lo han echado por la borda. Y yo estoy con Miriam Germán, y tú Raquel. Claro que sí. Y tú Julio. Nosotros la propusimos como partido también. Mira, dieciocho mil teléfonos pinchados son. Qué burdo. Pero solamente en Santo Domingo. Solo en el Distrito Nacional, en Santo Domingo. Claro que sí. Yo lo que quiero es que me respeten mis derechos, los de tuyos, los de Julio, los de ustedes que me están viendo. Porque de esa forma, nuestros derechos estarán en manos de estos burdos. Gracias, Francis. Cualquiera puede hacer un expediente en este país. Gracias, Francis. Vamos a contratar a la señora, a la ciudadana. A la espionaje. Sí. Para que dirija el DNI y haya resultados. En el WhatsApp quiero compartir esta invitación. Por favor, vamos a presentarla. Ahí está. Es un conversatorio sobre los derechos de la mujer. En ocasión al natalicio de Minerva Mirabal, la invitada especial es Jenny Berenice Reynoso. Este próximo viernes 15 de marzo, la Casa Museo Hermanas Mirabal en la carretera Salcedo Tenares. Kilómetro 5, a las 10 de la mañana, invita a la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, la ONG, el Centro Jurídico para la Mujer, el Centro de Atención a la Víctima y el Museo Hermanas Mirabal. Nos vamos a una breve pausa. Gracias, Francis, por tu reflexión. Gracias. Y volvemos de una vez con los minutos finales. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Bueno, ya nos resta solo agradecerle su fidelidad, su compañía, esperando contar con ella mañana en la próxima entrega. Recuerden, de 7 a 9 de la mañana por aquí, por el canal 10 de Telenor. Hasta la próxima. Feliz día a todos y reservar el agua. Hay alguien que nunca se da por vencido.